Tremendo partido nos acaba de entregar Real Madrid Magister City en Santiago Bernabéu por la UEFA Champions League con goles de Camavinga, Rodrigo y un golazo de Federico Valverde. La mala noticia es que Xomeniz se perderá el partido de vuelta, pero queda una eliminatoria muy abierta. Escuchemos los protagonistas. La verdad es que es siempre difícil salir perdiendo, muy temprano así, pero luego hemos remontado el partido. Podríamos controlar un poco más el partido. Ellos siempre tocan, tocan, pero en los contras teníamos mucho peligro. Bueno, al final es lo que hay y ahora estamos muy centrados para la próxima semana. Era una de las claves, si lo habéis conseguido, sorprenderles en velocidad en esas transiciones, contigo cayendo un poquito más a la izquierda. Sí, sí, creo que ellos no esperaban, yo ahí por la izquierda, porque siempre está Vini ahí. Y hoy hemos hecho diferente, hemos hecho una tática nueva. Bueno, nos ha salido bien, el resultado no fue lo que queríamos, pero ha salido bien. Y vamos ahora a pensar en la próxima semana. Ellos desde fuera del área también tienen un disparo tremendo, ¿no? Lo hemos visto al final, disparo tremendo el que tienen con jugadores como Foden o como Guardiola. Sí, sí, sabíamos de eso, teníamos que cerrar antes. Entonces hemos fallado ahí y bueno, ahora no hay mucho que decir, nos toca ganar ahí. Lo mejor del resultado es que queda todo abierto para la vuelta. Sí, sí, está todo abierto, como estaba todo abierto hoy. Y creo que quien fallar menos ahí va a pasar. A seguir peleando, muchísimas gracias.